Bien, señores, momento de ir a las calles, ¿sí? Con toda la actualidad, como siempre, está nuestro móvil con Marcelo. Así es para hablar de un tema que ya se habló la semana pasada. Efectivamente, lo que fue esta serie de lecturas distintas que se dio en el marco del Consejo Deliberante Marcelo y que pasó a un tratamiento más pormenorizado para, bueno, obviamente llegar a conclusiones un poco más certeras. Así que allí te tenemos. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Buen mediodía. ¿Cómo estás, Marce? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen mediodía para ustedes también. Exactamente, como lo decían la semana pasada, se había realizado, ¿no? Lo que tiene que ver con la apertura de sobres, sí, por licitación para estos 11 lotes que había puesto la municipalidad a la venta. Bueno, distintas cuestiones o dudas administrativas hicieron que se pase a un cuarto intermedio para que sea analizado de manera pormenorizada. Bueno, y hoy finalmente ya tenemos los resultados de la venta de lotes por este sistema de ofertas. Gracias, Valeria Gandino, por recibirnos. ¿Ya están los resultados? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Sí, así es. Están los resultados. Son 9. Como dijiste, 11 recién, son 9. Son 9 los lotes que estaban en este sistema de oferta, donde, como vos decías, tuvimos una primera apertura de sobres. Se abrieron los sobres, se los dividió por cada uno de los lotes y lo pasamos a un cuarto intermedio para analizar algunas situaciones, ya que había algunas personas que habían ofrecido por varios lotes y de distintas maneras. Entonces, bueno, lo analizamos el viernes y, bueno, ahí ya está el acta lista y designado cada uno de los adjudicatarios a cada uno de los lotes. ¿Ya se pueden conocer los adjudicatarios? Así es, sí. En dos de los casos tuvimos que hacer sorteo, porque eran dos las personas que habían ofrecido el mismo importe, así que en ese caso se resuelvió por sorteo. Sí, en uno de los lotes, en el primer lote le tocó a Mauro Gotero, en el segundo lote Agostina Negri, tercer lote Mauricio Baletti, cuarto lote Franco Baletti, en el quinto lote Natalia Gutiérrez, en el sexto lote Matías Barra, los dos siguientes quedaron desiertos y en el último Maximiliano Fontanesi. En los dos que quedaron desiertos, decidimos, entre la comisión y el Ejecutivo, decidimos ofrecerlo a las mismas personas que estaban anotadas, que hicieron oferta por otro lote, que son 11 personas las que quedaron sin un lote adjudicado, a esas personas le vamos a ofrecer que si quieren ofrecer, hacer una oferta por estos dos lotes. Van a tener tiempo hasta el próximo lunes 31 de julio a las 11 horas para hacerlo de la misma manera. ¿Cuándo sería la apertura de sobres? El martes, al día siguiente, haríamos la apertura de sobres. Tienen tiempo hasta el lunes para hacerlo y el martes, bueno, tenemos que unificar un horario, pero ahí se haría la apertura de sobres. Obviamente contaron con el asesor letrado aquí de la municipalidad. ¿Quiénes formaron parte también de lo que ha sido esta reunión, para conocer los resultados? Sí, estuvimos de los dos concejales de las dos bancadas, que son miembros de la comisión de compras, donde estuvo, bueno, Oscar Altieri por nuestra bancada y estuvo Cristina de Carli por la bancada de la oposición. Estuvieron la gente de la comisión de compras del área de economía. Bueno, yo estuve presente, estuvo el intendente también. Y en la asesoría letrada estuvo Alberto Arrieta. En su momento que estábamos presentes, cuando fue la apertura de sobres, ¿qué se tuvo en cuenta al momento de estos resultados? Claro, se evaluó que tenían que presentar una planilla, una declaración jurada. Esa declaración jurada tenía que estar firmada. En algunos casos se había hecho la oferta en esa misma declaración jurada por varios lotes y todas estaban firmadas. En otros casos se hizo poner esa planilla y después se hizo una nota anexa que no estaba firmada. Bueno, esa no se tuvo en cuenta. Se tuvo en cuenta lo que sí estaba firmado, ya que era una declaración jurada. ¿Algo más para agregar? Si no, obviamente, bueno, aguardar hasta el 31, que van a tener tiempo entonces estas personas que no salieron sorteadas para que puedan realizar una nueva oferta. Así es, sí, ya se les notificó, se les llegó la notificación a cada uno de los adjudicatarios. Bueno, ellos ahora tienen un plazo para presentar, para hacer todo lo que corresponde. Y el resto tiene tiempo hasta el 31 de julio si quiere presentar para estos lotes. Es una opción que tienen, quisimos hacerlo equitativo, por eso es que se les ofrece a todos los que quedaron fuera de esta oferta. Muchísimas gracias, Valeria. No, gracias a ustedes. Por favor. Chicos, la palabra de la viceintendente Valeria Gandino. Bueno, haciendo referencia a los resultados de lo que ha sido esta venta de lotes por el sistema de ofertas que había pasado un cuarto intermedio, bueno, hoy ya están los adjudicatarios, los números de los adjudicatarios y además aquellos que no salieron sorteados que pueden presentar una nueva oferta hasta el 31 de julio y ya han sido notificados. Perfecto, Marce, como siempre, con toda la información en la actualidad, agradecerle a Valeria y también a ustedes. Muchas gracias por el trabajo. A ustedes. Bien, allí la información que, como decíamos, se había hablado la semana pasada, se había presentado, pasó a comisión y hoy ya están las personas destinadas para esos lotes. Las personas que no tuvieron la oportunidad pueden presentarse también con distintas ofertas. Tal cual.